Iniciaron los pagos del ingreso solidario programa del gobierno nacional previsto para este 21 de diciembre. Amanda Rocío Calao Castañeda, directora regional de Prosperidad Social, hace un llamado a las personas que no lo han cobrado para que verifiquen si son beneficiados, se acerquen y reciban su dinero. Haciendo un llamado muy especial a todas aquellas personas que no han podido cobrar el bono de ingreso solidario. Primero que todo, hace dos semanas estábamos en la búsqueda activa de esas personas y aún nos faltan muchas personas por encontrar. Entonces les estamos haciendo esta invitación para que por favor se acerquen y miren en las bases de datos si están ahí y puedan cobrar estos bonos de ingreso solidario. Los dineros primeros se están entregando a las personas bancarizadas y se iniciarán a pagar por giros a partir de este 24 de diciembre. Son dos los puntos autorizados para esta entrega, los cuales son Banco Agrario y La Perla. Comenzaron a pagar estos bonos de ingreso solidario. Primero se le están pagando a las personas bancarizadas. Desde el 21 de diciembre comenzaron a abonarle a las cuentas, a cada una de las cuentas de ahorros que estas personas reportaron y ya tienen consignados los dineros. También estamos en la tarea de los no bancarizados. Los no bancarizados comenzamos a hacerlo el día 24 de diciembre, o sea mañana. Mañana ya comenzamos nosotros a pagar a los no bancarizados, que son aquellos que no tienen cuentas de ahorros y deben de acercarse a nuestros puntos. Las personas que aún no saben si son beneficiadas y quieren saberlo, pueden hacerlo desde la página de internet de la Alcaldía Distrital o visitar la red social de Familias en Acción en Facebook, donde está el link para verificar si su número de cédula está apta para cobrar el auxilio. Les informo que si usted es una de las personas que cree que puede estar en los pagos de ingresos solidarios, ¿qué debería hacer? Acérquese a las páginas de internet. En las alcaldías municipales, igualmente en la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, aparecen la base de datos de estas personas. La invitación está abierta para que la comunidad verifique esta información a través de internet y conozca si es beneficiario para recibir el auxilio. El pago del subsidio solidario inició el 21 de diciembre y se extenderá 20 días hábiles fecha calendario.